Bueno, hoy con Kenneth Rivera Robles para WKQ580 y todas mis redes sociales. Ok, Kenneth, vamos a plantear, tú eres CPA, además de contador, es público autorizado, licenciado, profesor, pasado presidente de la Cámara de Comercio, pasado presidente de los CPA, además miembro de, digo, tesorero de la Junta Industrial, esto es a madre. Yo tengo una pregunta, a ver si tú me puedes explicar con todos esos títulos que tú tienes, cómo es que en Puerto Rico nos hemos enterado que es una hora de calor y, por tanto, hay que cerrar las escuelas un día para orientarnos de cómo vamos a agregar con la ola de calor y que el Departamento de Educación se enteró ahora que hay un problema en el cambio climático y que, por tanto, se falta. Yo no sé, Kenneth, pero de verdad, de verdad, yo estoy un poco impresionado con esto. O sea, ¿alguien puede, en su sano juicio, pensar que es racional cerrar nuestras escuelas porque hay mucho calor? O sea, la generación que construyó este país trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde picando caña de azúcar. Y yo sé que estamos hablando de niveles brutales de humedad como nunca habíamos vivido. Las temperaturas las hemos tenido. La humedad es lo que es la diferencia. Pero de verdad, de verdad, esta generación puede decir, no puedo ir a la escuela y yo sé que está caliente. No estoy planteando lo contrario. Y yo sé que estamos acostumbrados al acondicionado y que ha cambiado nuestra capacidad de aguantar. O sea, pues hay que hidratarnos mejor, pero cerrar, o sea, dejar de producir, dejar de trabajar, dejar de estudiar. Pero no fueron nuestros abuelos los que construyeron este país, los que trabajaban desde las 4 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde bajo el sol con una pava y a Dios que reparta suerte. O sea, ¿cómo se nos ocurre ahora que vamos a cerrar el país? Porque hay mucho calor. Oye, es... A mí me sorprendió mucho cuando lo vi, porque, o sea, realmente es una cosa que tú pensarías, mira, ellos tienen que tener algún tipo de plan de contingencia para eso. Porque, o sea, desde el punto de vista, ahora hablando de las empresas, cuando tú cierras una escuela, tú estás diciéndole a los papás de sus nenes que seguramente muchos de ellos están trabajando, venga, deje de trabajar y venga a buscar a su hijo, porque tú no vas a mandar al nene, si es un nene pequeño, a la casa solo, con una llave de la casa ahí. Venga, nene, que te cocinas y resuelves de tú solito. O sea, yo... O sea, a mí me sorprendió mucho. Causa un montón de disloque, tanto social como al sector comercial. Y yo creo que es un precedente un poquito complicado, porque, o sea, estás diciendo que, mira, pues cuando haga calor, pues tenemos esa prerrogativa. Pero es como tú dices, o sea, la cuestión climática de que estamos viviendo en una época y donde hay más calor de lo habitual, eso ya lleva tiempo así y desafortunadamente parece que va a seguir llevando más tiempo así. O sea, no es una cosa que parece que se va a revertir en el futuro cercano. Así que, pues, uno pensaría que alguien allí en la parte de la educación pues iba a tomar las previsiones y decir, mira, el plan de contingencia es este. Qué sé yo, el día antes que los nenes vengan con la ropita un poquito más fresquita y eso. Porque, oye, también desde el punto de vista de los nenes está fuerte, está haciendo calor. Pero, oye, antes los abuelos de nosotros, ¿no? ¿Tú has visto fotos de la gente cuando estudiaba en la escuela superior y en la universidad que estos señores iban en manga larga y en corbata? Y ahí no había aire. Y chaqueta, ¿ves? Y sombrero. Este, o sea, que, pues, oye. Y otra vez, tampoco uno quiere que los pobres nenes estén pasando calor. Pero yo pensaría que algún plan de contingencia fuera de Mahó vamos a mandar los nenes a la escuela debe haber. Porque entonces ahora... Pero, ¿quiénes? Vamos a plantearte esto. Y yo sé que no es lo mismo, pero, de nuevo, en India, 110 grados es lo normal en ciertas etapas del año. India, dejamos de ir a la escuela. O sea, en Irán, que llegó a, por el, ¿verdad? Por el índice de calor a 148 grados los otros días en el... Casi 150. Casi 150 grados. Que, de hecho, esos son condiciones que el ser humano no puede vivir. Sí, tú te puedes morir. O sea, ahí en la calle se muere. Y, de nuevo, lo que estoy planteando es, pues, sí, hay que hidratarse. Pues, sí, hay que tomar medidas de contingencia. Pero la solución no puede ser cerrar la escuela. Entonces, de nuevo, a mí lo que me impresiona de todo es que nos está tomando por sorpresa algo que llevamos décadas hablando que va a ocurrir. Pero, sobre todo, algo que llegó para quedarse. O sea, yo no voy a resolver el problema hoy. O sea, aquí el problema de fondo, Kenneth, y para mí, al menos, es que quizás hasta tendríamos que cambiar el horario de clases. O sea, es una posibilidad que tengamos que, en vez del verano, ser junio y julio, sea agosto y septiembre. O sea, julio y agosto. Y estoy dando ejemplos. Porque quizás llegó el momento en que la humanidad, pues, nosotros establecimos un horario basándonos en un calendario lunar o un calendario solar. Pero es que eso ha cambiado. O sea, la humanidad, creado o no el cambio climático por nosotros, o por las circunstancias de la glaciación, o por lo que tú quieras creer, va a tener que hacer ajustes. Para mí, el ejemplo más brutal es el grid eléctrico de Estados Unidos. O sea, aquí se habla mucho del grid eléctrico de Puerto Rico. En Estados Unidos, el grid eléctrico, por ejemplo, está planteando que el de Texas tiene apagones y la Florida ha tenido apagones recientemente, precisamente porque la demanda de energía es tanta que los cables no aguantan el nivel de demanda de energía y empieza a socavarse ese cable y ese cable empieza a estirarse, lo que se eslonga, a ver, dicen por ahí, porque toca piso. Y eso, en parte, es algo que va a ocurrir si tú no pones el grid eléctrico con redundancia para poder utilizar, por ejemplo, en vez de estar utilizando el mismo cable a una capacidad del 90%, pues tienes que reducirlo y, por tanto, tirar por dos cables. Y eso, de nuevo, eso es un mercado, eso es un mundo nuevo. Y en lo que nos adaptamos a ese nuevo mundo, ¿no podemos parar la producción? No, no, nosotros no puedes parar de mandarnos en la escuela. Oye, y súmale que estamos saliendo de una pandemia que eso tuvo un montón de retos para los niños y para los papás otra vez. O sea, a mí me preocupan también mucho los papás que de repente te están llamando a que vengan a buscar a tu nave a las 10 y media de la mañana que tú vas a ir a la escuela y te fuiste a trabajar. O sea, que ya te tienes... Hay un patrono, no te va a decir que andes trabajando y dejan en allí bajo el sol en el parque y te buscan a las 5 de la tarde. O sea, que te perdiste el día de trabajo. O sea, que... Y oye, y súmale también a la portación de los nenes. O sea, tú no quieres que sigan faltando días a la escuela para los nenes. O sea, ya la pandemia ha puesto un montón de retos en la cuestión educativa de los nenes y ya tenemos gente que está saliendo, por ejemplo, el caso de los muchachos de bachillerato, que ya están saliendo de bachillerato, gente que estuvo más tiempo cogiendo para esa universidad en pandemia que fuera de pandemia. Y yo he visto un artículo, por eso le ha salido hace dos semanas, creo que fue en el New York Times, que dice que muchos de esos muchachos que están saliendo ahora, bendito, y no es culpa de ellos. Que hay unas destrezas básicas que no tienen, porque el maestro no sabía quizá dar clase por internet, pero yo hice clase en la universidad y no fue que a mí me dieron un curso de eso. O sea, uno le dijeron que empieza la clase por ahí, después uno iba cogiendo el golpe y caramba, después dieron unos cursos y eso, pero al saque, eso fue una cosa así improvisada. O sea, que probablemente algunas lagunas tendrán estos estudiantes que le dimos clases, me incluyo en este periodo. No, y te soy franco, o sea, de nuevo, Puerto Rico no está en unas circunstancias normales porque ya pasó el huracán, los terremotos y la pandemia. O sea, aquí hubo una, un disruption, o sea, aquí hubo un rompimiento con las clases normales por los pasados cinco años, que simplemente no es válido. O sea, y de nuevo, el problema es que esto no tiene una solución, o sea, no va a haber mañana. O sea, no puedes, primero, no puedes poner el acondicionado en toda la escuela, eso no va a pasar. O en lo que lo haces va a coger tiempo, no hay el personal, no hay los recursos, no hay ni siquiera el aire acondicionado. Vaya y búsquese los aires, a ver, a ver si usted consigue un técnico de aire acondicionado hoy día. O sea, suerte por ahí, a ver si los consigue. O sea, obviamente, el equipo se está usando más que nunca porque está más caliente que nunca, por tanto, más equipos se van a dañar que nunca, por tanto, los técnicos cada vez y más venta del equipo. Y vamos a hablar con honestidad, si es un equipo que es sensible o sensitivo a las fluctuaciones de voltaje, son los aires acondicionados. ¿Cuánta gente? Yo hablé los otros días con el dueño de un hotel en la zona de Cabo Rojo y me contaba que ya él lleva casi 20 acondicionados dañados. O sea, y no son aires baratos. No sé si tú lo has contado a ti porque sé que es una persona conectada en el mundo de los negocios. O sea, me dice, Jay, o sea, simplemente las fluctuaciones de voltaje, lo que para alguna gente es un apagón, para mí es el que mi equipo se daña y tengo que cerrar la operación. O sea, entendamos todo lo que hay detrás de esta realidad del cambio climático y de, a la misma vez, el problema de que nuestro sistema eléctrico vulnerable e incapaz, las dos empresas que lo están generando, con problemas de voltaje hacia abajo o hacia arriba. Oye, Jay, incluso ni siquiera tienes que irte tan lejos a los amigos de los negocios, en las casas. O sea, el aire de mi casa se pasa, bueno, todos los aire de mi casa ahora tienen que tener un surge protector, que eso antes tú no tenías que poner. Eso tú conectabas el aire tal cual al interruptor, o sea, a la pared, al interruptor, ¿no? Al receptáculo y ya. Y ahora todos tienen que tener esos protectores porque si no, eso mismo, tú compras un aire que no son barato y de repente a los par de meses se dañó porque vino una fluctuación de luz y te lo daña. Sí, o sea, y de nuevo, no hay una solución a este problema, y esa es la verdad, a corto plazo. La solución no es cerrar un día de clases para orientarnos de cómo vamos a hacer. La solución es pues hidratarnos. Porque fuera de eso, o sea, no hay de otra. Entonces, de nuevo, la generación que construyó este país con sus defectos y virtudes trabajaba bajo el sol de seis a seis. No me digan ahora que tenemos más facilidades que nunca. No podemos seguir construyendo el país y seguir produciendo. Nada, pasamos al próximo tema. Vamos a hablar de SNAP. Digo, ¿te ibas a decir algo más? No, no, no. Ok, vamos a hablar de SNAP. Para aquellos que no saben, Puerto Rico opera con un programa que es el NAP, sin la S, sin SNAP. Puerto Rico funciona con el NAP, no el SNAP. Nosotros, ese es el PAN, ¿verdad? En español, el Plan de Asistencia Nutricional. En inglés, eso funciona distinto en Estados Unidos y las Islas Vírgenes también, dichos de paso, funcionan distintas. Nosotros, funcionamos con el programa del PAN, donde básicamente los feras nos dan un bloque y nos dicen, aquí están estos dos billones, úsalos con estas reglas y dáselo a tu gente como tú entiendas, pero esas son las reglas y dan unos lineamientos generales, ¿verdad? De quiénes aplican, quiénes califican, quiénes no. Así es como funciona el programa en Puerto Rico de los food stamps o de los cupones de alimento que era como se hacía antes, ahora obviamente la tarjeta de la familia. En Puerto Rico, mucha gente, 1.5 millones de puertorriqueños, cogen los cupones. Yo fui cuponero, mami, cogía los cupones, mi hermana, mis dos hermanas, mi hogar, era un hogar de gente que recibió cupones y yo le di gracias a Dios por los cupones porque si no, probablemente lo hubiera pasado muy mal. Dicho sea de paso, los cupones en Puerto Rico llegan porque realmente le convienen a Estados Unidos porque Estados Unidos necesita un consumo de su agricultura, por eso es que es un programa de agricultura a los Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico funciona a través del departamento de la familia, pero en Estados Unidos realmente esos son fondos de D.A., del departamento de agricultura, porque el USDA, el departamento de agricultura de los Estados Unidos, es el gran poder norteamericano. usted escucha por hablar del ejército de Estados Unidos, usted escucha hablar mucho del Army, del Navy, del Air Force, todas esas fuerzas, ¿verdad? Y ahora pues la galáctica está espacial. Todas esas cosas son verdad, pero realmente en la práctica donde el verdadero poder de Estados Unidos está es en su poder económico a través de su poder agrícola. O sea, Estados Unidos es un gran exportador de comida al mundo y es el granero básicamente del mundo en muchos sentidos hablando. Y esa realidad mucha gente la desconoce y una de las cosas que hace Estados Unidos es que subsidia a su industria a través del plan de asistencia nutricional, es decir, SNAP y NAP, lo que hace es que le garantiza a los agricultores norteamericanos que va a haber siempre un consumo y va a haber siempre una compra y obviamente pues tú pones unos incentivos para que siempre el producto se venda. Obviamente también se compra en consumo del extranjero, porque Estados Unidos tienen acuerdos de libre comercio con diferentes países. Planteo eso para que entendamos que este programa, si bien es beneficiencia, también tiene unas ventajas para la agricultura y para la industria de Estados Unidos. Esto no es solamente un programa por darle asistencia nutricional a la gente, también es un programa por darle asistencia a la industria norteamericana agrícola poderosísima. Dicho sea de paso. Planteado eso, lo cierto es que Puerto Rico tiene un mercado importante pero pudiera ser el doble de lo que es hoy si cambia el programa de SNAP. El problema es que para ese programa que tiene unas ventajas y unas desventajas, hay varias cosas que Puerto Rico tendría que cambiar. Kenneth, yo sé que tú sabes mucho más de esto que yo, así que si quieres entrar a los detalles, pero básicamente se había planteado que Puerto Rico va a poder entrar a esto ya y no ha sido el caso y siempre que vamos a ver que tiene que haber un ajuste, tiene que el Congreso legislar para que se aprueben unos beneficios para Puerto Rico. Por ejemplo, vino un huracán en los estados, el SNAP aumenta automáticamente porque se entiende que va a haber una demanda mayor de ciertos productos. En Puerto Rico tiene que haber una aprobación del Congreso, una ley del Congreso y hacer eso hoy día que el Congreso apruebe lo que sea está bien complicado para que tenga la idea ahora mismo el Congreso está a punto de un mes de cerrar el gobierno de los Estados Unidos porque el gobierno federal está básicamente en la quilla, tiene un déficit de dos trillones de dólares aproximadamente, estaba en 2.8 trillones por si acaso hace un poquito para la época de Trump y Biden con los incentivos económicos que se dieron para la pandemia. Así que verdad y eso pues no viene al caso ahora pero lo planteo para que entendamos que el gobierno federal de los Estados Unidos tiene 1.7 billones que se supone el duque en Puerto Rico si cambiamos en SNAP pero el cambio aparenta ser que está detenido ¿por qué ahora? ¿Quiénes? Oye, lo que pasa con esto esto siempre ha dado un poquito de candela uno, la expectativa es que va a ser más caro para Estados Unidos o sea, la cuestión al final del día yo lo traducido en una cuestión económica y redondiendo un poquito lo que estabas diciendo primero para que la gente lo tenga en contexto o sea, en el área en el hemisferio este, oeste western, ¿no? en el área que estamos nosotros la gente que más le compra a Estados Unidos es Canadá-México que son muchos más grandes que Puerto Rico y el tercero es Puerto Rico o sea, el tercer comprador más grande de Estados Unidos en el hemisferio es Puerto Rico en esta parte del mundo eso es lo primero segundo prácticamente todas las importaciones que llegan a Puerto Rico 35-80% vienen de Estados Unidos ¿ok? y tercero aquí no tenemos lo que llama la gente autonomía alimentaria o sea, que nosotros no podemos producir suficiente comida como para que vamos a comer así que hay que importar una cantidad de comida brutal o sea, que Puerto Rico tiene todas las anteriores para estar en una situación de bastante dependencia con esto y de hecho muchos sectores particularmente de los agrícolas se han quejado han dicho mira, aparte de las aspiraciones y yo concurro con eso es que se desarrolle más la agricultura que se desarrolle más la comida local porque si aquí pasa un desastre natural y se daña el puerto de San Juan o se daña el puerto de Jacksonville porque creo que 80-90% de las cosas que llegan aquí llegan de Jacksonville nos vamos a quedar aislados y aquí realmente no hay comida para dos semanas por ejemplo como regla como regla general así que tenemos todos esos retos el SNAP es más dinero tiene sí que tiene los requisitos de que de que la gente trate de buscar trabajo porque el SNAP se supone que se mira que es un programa transicional de que la gente eventualmente salga de este estado de que necesitan ayudas económicas y eventualmente migren el SNAP no tiene esos requisitos y el SNAP tiene dentro de su que es menos dinero que que Puerto Rico es quien decide cómo se reparte entonces pues cuando pase o sea si pasa la migración al programa nuevo esa esa flexibilidad se pierde porque ya dicen mira pues ayer le tocan tanto ayer le tocan tanto y eso lo manda el gobierno federal y como tú bien bien dices mira cuando pasa un huracán cuando pasa el COVID automáticamente le vamos a ver otro mundo 15% de aumento pues Jake coge 15% más que no coge 15% más el NAP no pues el NAP es un blog es un blog gran lo que llaman ellos es un bloque y ya los que asignaron para acá lo pueden subir por ejemplo cuando vino Irmi María lo subieron cuando el COVID lo subieron pero muchas de estas subidas se acabaron si recuerdo bien en junio del año pasado del 2022 nosotros llevamos un año que ya estamos cogiendo menos de lo que estábamos cogiendo hace 3 4 años en ese momento me acuerdo que fui con la gente de la cámara de comercio fuimos a DC a hablar de eso y nos dijeron no 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 sé qué es para el Farm Bill el Farm Bill es ahora que se está considerando que es el proyecto que tú estás mencionando el Farm Bill ese proyecto se ve cada 5 años más o menos y el proyecto realmente como dice ella está diseñado para darle dinero a los agricultores pero siempre ha sido el mecanismo el momento en que se revisa la situación de Puerto Rico y básicamente lo que revisan es cuánto es el bloque de NAP que se va a dar hace 5 años tratamos y yo estaba a un grupo que fue para allá de que nos migraran de NAP a NAP y nos dijeron no dejen eso fuera que estamos tarde va a costar mucho dinero lo vemos en la próxima en la próxima vuelta que es esta vuelta que estamos viendo que estamos viendo ahora oye hay una cosa que siempre dicen que estamos listos siempre yo lo que he escuchado es que vamos a tener que tener un periodo de transición que puede ser entre 3 y 5 años esto no es que estamos en septiembre ya bueno se hablaba de que eran 10 años porque ni siquiera hablábamos inglés o sea aparte de lo que porque Kenneth de nuevo y de nuevo entendamos lo que hay aquí porque yo creo que en gran medida esto es algo que los políticos gritan que quieren porque hay unos sectores particularmente de la venta al de tal que quieren que esto se apruebe pero muchos políticos lo ven como que vamos a terminar una situación de tranque aquí y lo explico ahora pero para que usted tenga la idea de lo que acaba de decir Kenneth Rivera Robles Puerto Rico consume tanto y tanto y tanto de la producción agrícola de Estados Unidos que consumimos justo después de Canadá que tiene 40 millones de habitantes México que tiene casi 120 millones de habitantes nosotros tenemos dos casi tres tres millones ponle tres ponle tres millones nosotros que tenemos tres millones o sea Canadá 40 millones México 120 millones nosotros tres millones consumimos por ahí más o menos estamos ahí pateando o sea entendamos lo que eso significa la producción agrícola de Estados Unidos ¿verdad? y eso es sin el programa SNAP con el programa SNAP aumentaría considerablemente aún más porque estaríamos hablando de 1.7 billones más de los dos billones que ya al día de hoy llegan a Puerto Rico en este bloque de nuevo Estados Unidos aprobó esto dándonos dos billones repártanlo como ustedes quieran y una de las cosas claves es bajo unos lineamientos obviamente no es como te dé la gana tampoco pero hay unos lineamientos federales pero uno de los requisitos de los planteamientos es que en el programa SNAP tú tienes que demostrarle al gobierno federal que estás buscando empleo continuamente no puedes hacer el famoso truquito este de que te vas por ahí fírmame aquí como que te busque empleo y renuncia el día después ¿qué pasa? que para que Puerto Rico pueda implementar el programa SNAP tiene que establecer esos requisitos y esos mecanismos de fiscalización para asegurarse de que quienes lo reciban realmente están buscando empleo realmente están haciendo la gestión de indagar para conseguir un empleo y eso en Puerto Rico es tóxico porque sabemos que además de que en Puerto Rico se podía sacar en cash cosas que ahora no se puede hacer como parte de esta transición porque sabíamos que había un montón de gente haciendo cuanto vericueto y cuanto truco había de que vivan en una tienda esto todavía desgraciadamente pasa particularmente con gente que tiene problemas de vicio que van a una tienda con los cupones y la persona pues tengo 120 pesos aprobados para comprar pues te voy a dar 80 y que vete por ir para abajo y bébetelo si quieres en cash y yo me quedo con los 120 y pues obviamente te ganaste 40 sabemos que eso pasa al día de hoy y que pasa bastante particularmente en cierto tipo de comercio pequeño y colmado pequeño pero independientemente de eso ¿verdad? lo cierto es que aquí hay un problema de que implementar esto requiere medidas de fiscalización que Puerto Rico aparenta ser no ha mostrado la capacidad de poder implementar y particularmente esos cambios significan poder asegurarnos de que de verdad la gente va a buscar empleo que de verdad la gente va a hacer obra comunitaria que de verdad la gente va a ofrecer voluntariado porque si no consigues empleo tienes que irte de voluntario a alguna entidad y cómo se va a fiscalizar eso es ahí el problema y el tostón del asunto y por eso los federales dicen sí, sí, sí vamos a darle esto a Puerto Rico si cumplen con estos requisitos sabiendo que esos 2 billones de pesos adicionales si bien el comercio los desea si bien la industria los desea y el sector de alimento y distribución de Puerto Rico está cabilleando duramente por eso particularmente la industria y el comercio local lo cierto es que en la práctica implementar eso en Puerto Rico y fiscalizarlo es casi imposible oye, yo creo que yo creo que la larga se va a llegar para salud también con los requisitos de acuerdo hace unos cuantos años y poco a poco se fueron se fueron sí, nos tardamos como 15 años en poner unos programitas de computadoras para evitar el fraude oye, hay un montón de retos ¿Quieres explicar eso a la gente? porque la gente no necesariamente sabe de lo que estamos hablando oye, bueno parece que igual hace unos cuantos años para tener acceso a unos fondos de Medicaid me parece que eran eso no, de Medicaid mentira de evitar nos dijeron que por eso Medicaid tenía que tener una salvaguarda para para monitorear que la gente está usando los gastos médicos los del plan médico como lo tenían que usar que no lo estaban usando de Medicaid que donde iba a Kennedy era a Kennedy que no estaba usando pero muchas de las salvaguardas se pusieron yo no estaba contando todos los 15 años pero sé que tardaron unos cuantos años pero ahora no, tardaron como 10 años como 10 años pero estamos en cumplimiento los 10 que chequique hace uno o dos años estábamos en compliance con esa parte pues nos están pidiendo otra vez algo similar en el caso de los de alimentos a mí me preocupa que es un montón de dinero y de hecho eso lo han dicho ¿te acuerdas los casos estos que dieron los de Sánchez Valle que eran los de SSI que fue la persona que se muda de Estados Unidos para Puerto Rico y él quiere seguir reclamando Sánchez Valle fue el de el de doble posición federal mentira perdóname ese no era Baello Baello Madero Baello 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 o Madero ese era el señor que se muda de Estados Unidos a Puerto Rico y escogía SSI en Estados Unidos y como se muda a Puerto Rico le dicen ah como se mudó para Puerto Rico no tiene ya derecho a SSI porque SSI no lo pagamos a la gente que vive en Puerto Rico pero cómo va a ser si yo vivo en Estados Unidos y me lo están pagando y de repente solo por mudarme de sitio me lo van a dejar de pagar o sea pues si me mudo de Nueva York a Florida me lo siguen pagando y el señor lleva el caso a corte y el caso se sigue complicando porque la primera vuelta lo gana lo gana la persona lo gana el individuo después siguen combinando otros casos que incluso había unos casos que eran de gente pidiendo acceso a SNAP y otro montón de planes y ayudas federales y al final el circuito dice mira no no tienen derecho a eso y una de las razones que se dan y el caso lo dice es que eso es bien caro mire es que meter a toda la gente de Puerto Rico es bien caro porque muchas veces hay otras posesiones que tienen acceso a estos planes este de SNAP por ejemplo en las vígenes si recuerdo bien lo tienen y SSI hay algunas posesiones que lo tienen claro las otras posesiones tienen bien poca gente en comparación claro que es porque el problema eso es como cuando decían no el aumento de sueldo a los maestros cómo es posible que le aumenten el sueldo a los bomberos cómo es posible que le aumenten el sueldo a estos otros pero no a los maestros bueno porque los maestros son 60 mil mientras que a los otros pues son 300 personas o sea tú puedes es mucho más fácil subirle 100 pesos a 300 personas que 10 pesos a 60 mil o sea así que porque pues los leyes de los grandes números verdad o sea hay que entender que lo que implica un peso entre 60 mil personas jamás es lo mismo que un peso entre 300 personas verdad unos 60 minutos son 300 pesos so planteo eso verdad porque hay una de las cosas que desgraciadamente en contabilidad mucha gente no toma en consideración y es que filosóficamente claro que claro que todos los maestros se merecen ganar más el problema es podemos pagar más o sea y ahora mismo dicho sea de paso en el presupuesto no está asignado esos chavos están con fondos federales y ahora se están asignando del presupuesto veremos a ver y suerte ahí para lo próximo pero que de nuevo el programa SNAP o sea lo que pasó mira lo que pasó gente en el programa anterior que es lo que decía Kenneth sobre el Medicaid y el programa vital aquí se nos dijo mira te voy a dar estos fondos pero tienes que ir haciendo una transición para poder fiscalizar el uso correcto de esos fondos porque parte del problema que hay en Puerto Rico que también lo hay en los estados es un montón de fraude al plan médico de Medicaid al sistema de planes médicos a través del upcoding como se le conoce que es que tú llegas con un catarrito y el médico dice o en la sala de emergencia alguien escribe quien sea que te chequearon por diabetes y tú llegaste con un cuju cuju y te chequearon hasta de las pruebas del cáncer gotas gotas en el pie gotas o sea hipertensión entonces qué pasa que en vez de cobrarte 100 pesos que hubiera sido lo que te hubieran cobrado le cobran 3000 pesos al plan médico y obviamente eso es un montón de fraude que ocurre aquí ocurre allá y qué pasa que hay una fórmula y hay una forma hay un equipo que se compra el MIS para tratar de evitar eso y poder hacer una correlación del servicio con lo que realmente se dio con lo que la persona los síntomas de la persona pues qué pasa gente que eso requiere una revisión y requiere un montón de empleados para asegurarse de que en efecto ese servicio fue el que se dio y que era el servicio apropiado y no que fue que te cogieron aquí y tú llegaste por un catarrito y te dicen no hay que hay que apuntarte la pierna pues es que o sea para poder para poder cobrar y facturar y facturar y facturar y eso en Puerto Rico era desgraciadamente algo que estaba pasando y se supone que hubiéramos implementado ese sistema tecnológico para evitar que siguiera ese fraude pero no lo implementamos y pasaban los años y no lo implementaba y pasaban los años porque aunque todo el mundo denuncia que los planes médicos son los malos lucifer y satanás que en parte lo son pues no hay duda que el diablo no siempre es el malo del cuento a veces hay otros malos y aquí no hay inocentes aquí no hay inocentes si es que pasa lo mismo ocurre con el programa de los cupones que hay un montón de gente que ciertamente recibe los cupones correctamente y es la inmensa de la gente pero también hay un montón de abuso y ahora mismo por ejemplo hace falta más trabajadores que nunca y no están y no necesariamente están cogiendo cupones en el caso de Puerto Rico hay un problema demográfico real de que gente mayor la mayor parte de la gente que está saliendo de la fuerza laboral es gente que ya llegó a los 60 y pico de años y tengo que decirte lo que es y terminamos con esto en Japón están contratando gente de 70 años o sea Japón acaba de publicar noticias diciendo contratamos gente de 70 años o sea así mismo así mismo dice el anuncio o sea porque no consiguen empleados oye y el problema que está pasando eso lo hemos hablado de otros programas un montón de veces o sea la gente está viviendo más tiempo que es un costo para el sistema el sistema está pensando que usted trabaja y se retira y está 6 y 7 años y se muere y ya no es una carga económica para el sistema ya eso lo está pasando y mientras mayores nos ponemos nos vamos poniendo todo pues más le costamos al sistema pues más cuesta los tratamientos más uno se enferma más cuesta las medicinas más estamos tomando más medicamentos que si va la presión que si le dan más dolores de cabeza que si artritis lo que sea y pues la gente está diciendo mire pues tal vez esa edad que retires a los 60 a los 65 años pues trabaja un par de añitos más y me preocupa pero yo no lo veo tan lejos de aquí o sea hemos visto también en el seguro social que se está quedando sin dinero y parte de las cosas que están subiendo es subir la edad de retiro parte de lo que yo creo que la gente va a tener que hacer independientemente si no suben la edad de retiro obligatorio es empezar a coger el seguro social a los 70 años pues cuando de verdad más chavitos te van a dar o sea yo sé que eso está brutal decirme a mí trabaja hasta los 70 años el problema es que la mayor parte de la gente se retira a los 62 y empieza a coger el full seguro de los 62 ese sentido y lo que te dan es una centavería y la verdad es que no te va a dar para vivir y el costo de vida está excesivamente caro Kenneth tengo que hablar contigo de tu propuesta de la nueva propuesta perdón del gobernador para una nueva reforma contributiva hablamos de eso cuando regresemos y también quiero hablar contigo de si Biden está muy viejo o no porque resulta verá que ha salido otra encuesta más de Wall Street Journal que plantean que Biden pues no puede seguir esto tiene que parar déjame regresar esto es WQ580 estoy con Kenneth Rivera Robles regresamos